Así es mi Ceci, hoy te tengo un especial increíble porque les voy a llevar a visitar la segunda ciudad más poblada en el mundo después de Tokio, Japón, que es la Ciudad de México, la capital de este increíble país y les tengo 10 puntos fascinantes para las personas que tengan la posibilidad de estar unas horas o unos días en este increíble destino. Vayan y conozcan estos fascinantes puntos para que se maravillen y descubran México de otra cara de una forma espectacular. El primero, visitar el gran hotel de la Ciudad de México, contemplar su historia e increíble arquitectura. Les cuento que ha sido escenario de películas como James Bond y Frida. Frida fue protagonizada por la icónica Salma Hayek. Además, un elemento que le da una hermosa identidad al gran hotel es el vitral estilo Tiffany, uno de los cuatro más grandes del mundo, creado por el francés Jacques Gruber en 1908. Algo increíble para disfrutar de la arquitectura maravillosa que tiene este hotel. Alberga uno de los primeros elevadores panorámicos que se instalaron en México. Está repleto de historia, este lugar fascinante. Además, está ubicado frente al Zócalo de la Ciudad de México con vistas espectaculares al centro histórico. Ya sea que te hospedes ahí o que vayas al restaurante o al bar, puedes disfrutar de una vista increíble. Además, les cuento que ese hotel se caracteriza por tener la mejor fiesta del grito que puede existir en México. Con bufet, cena de gala, shows pirotécnicos y todo con vista al centro histórico, al Zócalo de México. Entonces, es un plan ideal para las personas que quieran festejar a lo grande el próximo 15 de septiembre. Para que lo tengan en los planes y se agenden. Tiene un candelabro en su entrada regalado por el expresidente de México, Porfirio Díaz, convirtiéndolo en un ícono de la ciudad desde sus inicios. Realmente una palada que si tienen la posibilidad, vayan y conozcan. Segundo, caminata por el atardecer en Avenida Reforma. Puedes fotografiarte con el icónico ángel de la independencia. Y además, como estamos muy cerca de la fecha del Día de los Muertos, va a estar adornada las calles y la avenida con flores en Pazúchil. Harán de tu foto una postal. Algo increíble para cuando estés en la Ciudad de México. Otro gran recomendado es subir al mirador del Monumento a la Revolución para disfrutar de grandes vistas de la Ciudad de México. El acceso completo Revolución Arte 2019 tiene un costo de 90 pesos e incluye todos los espacios del monumento y una visita guiada. Si solo quieres subir al mirador, el costo aproximado es de 60 pesos. Otro gran recomendado para los amantes de las danzas, el folclor de México, disfrutar de un show en el ballet folclórico de Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes. Ellos han sido invitados a representar a México en los Juegos Panamericanos de Chicago, Estados Unidos. En la gira se presentaron coreografías como Los Hijos de Sol y Los Quetzales. Además, ella es una de las personas más icónicas de México, ya que incluso Google en el cumpleaños número 100 de la coreógrafa en el 2007 le rindió homenaje con un tierno doodle. Mencionó que la coreógrafa era recordada como una embajadora de la cultura mexicana cuyo legado vivirá a través del ballet folclórico. Realmente es una presentación muy completa para disfrutar lo grande de México en todo su esplendor. Algo recomendado, tuve la posibilidad de verlo y disfrutarlo, y realmente es un show imperdible. Asistir a la exposición de arte dentro del Museo Sumaya y deslumbrarse con la icónica infraestructura. Realmente es muy parecida a la ópera de Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles. Es una obra icónica, una arquitectura moderna, espectacular, que yo creo que en ningún otro lugar de México lo van a poder conseguir. Está increíble y está muy padre para sacarse la fotografía y disfrutar de un arte moderno. Además, tómate un trago mientras contemplas a la Ciudad de México en las alturas en el bar de la Torre Latinoamericana, una de las más altas del país. Recorre los pasillos y ahí entrate en la historia de México. Visita el maravilloso castillo de Chapultepec. Es el único castillo en Latinoamérica que fue construido para que fuera hogar de la realeza. Es algo espectacular. Les repito, uno de los castillos más grandes en el continente americano. Está precioso. Está con vistas y con jardín increíble de la Ciudad de México. Una de mis paradas favoritas para realizar en la Ciudad de México. Un plan imperdible para las personas que les encanta la historia, la arquitectura y que quieren visitar algo icónico de este destino. Algo también para los amantes de la adrenalina y que no le temen a las alturas es visitar las pirámides de Totihuacán, observarlas desde las alturas en un vuelo para contemplar el amanecer desde este sitio histórico espectacular. Cuando yo estaba en el globo volando con neblina en el amanecer, me sentía que se parecían un poquito con una vista así imponente como si fueran las pirámides de Egipto. Algo espectacular que les recomiendo que vayan, además disfruten de un gran desayuno y un brindis con Sky Balloons MDX. Algo espectacular para que vayan y lo realicen. Es una experiencia de una vez en la vida increíble. Comen unas deliciosas gorditas de maíz negro mientras paseas en trajineras alzón de los mariachis en Xochimilco. Una experiencia muy mexicana, muy típica de la Ciudad de México y que no nos podemos perder algo como un mast que tenemos que agendar para cuando estemos en el destino. Y mi último recomendado, descubrí la increíble vida de Frida Kahlo en la Casa Azul. Se convirtió en un museo cuatro años después de la muerte de Frida Kahlo. Sin embargo, Diego Rivera le pidió al mundo que esperara 15 años después de su muerte antes de buscar entre sus pertenencias y las de Frida. Existen habitaciones secretas que se abrieron 47 años después donde se encontraron varios documentos de temática comunista, cartas y algún que otro retrato de la pareja. En la recámara de Frida, señores, se ve un espejo en el techo, justo encima de la cama, colocado ahí por su madre para iniciarse en el autorretrato mientras permaneció inmóvil a causa del accidente que sufrió en un autobús. Además, han encontrado la ropa que Frida llevaba en las fotos y las pinturas. Su archivo incluye una gran variedad de vestidos de Juana, que todavía hoy se consideran un símbolo del matriarcado, el poder y el orgullo nacional gracias a la artista mexicana. Esos fueron mis recomendados del destino de la Ciudad de México. Mis Cési, también quiero comentarles a ustedes que no se pueden perder todas las semanas conocer sobre otros destinos de México y el mundo, de gastronomía, de cultura, acá en Arriba Corazones, en la sección de viajes, imperdible. Y además también en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Caezar Ferreira. No se pierdan también, vayan y busquen las redes de Cortesa Morena, un proyecto nuevo que tengo en donde básicamente voy a empezar a abrir las puertas para que ustedes, los seguidores que me ven, puedan irse a viajar conmigo por el mundo y descubrir rutas y destinos increíbles al mejor costo, precio y beneficio, ahorrando tiempo y con la experiencia que tengo de viajar por el mundo para hacer de un tour algo insuperable. El próximo tour que tengo es en marzo y vamos a estar visitando la icónica India, un destino fascinante, con arquitectura, colores, hermosa que te van a morar y además también Emiratos Árabes Unidos con ciudades como Dubái para conocer la torre más alta del mundo que es el Burj Khalifa y Abu Dhabi que tiene lugares icónicos, mezquitas y lugares preciosos y además no puedes perderte conocer una de las siete maravillas del mundo moderno que es el Taj Mahal y disfrutar de la fiesta del Holi que es la más famosa de India a nivel internacional que son las de los polvos de colores para vivir una experiencia única e imperdible que les recomiendo apuntarse para hacerlo por lo menos una vez en la vida. Mi Ceci, ¿qué te parece todo esto que te comenté? Y nos vemos en la próxima. Chao.